El gocha nace en Canadá y nace también en Estados Unidos. En aquellos países se tiende a marcar lo que es el ganado, se tiende a marcar los árboles que hay que cortar el ganado, que hay que pasar al rastro. De ahí, entre ellos se empezaron a disparar y se dieron cuenta que era divertido. Para jugar gocha se requiere lo que es un chaleco, se requiere lo que es una careta y se requiere lo que es una marcadora. Proporcionamos, aparte, la seguridad a través de un coaching. Nosotros enseñamos a la gente a manejar el equipo. Lo primero, lo más esencial, es darle las reglas de seguridad a los participantes. Entre ellas está el que no se levante la careta, el que sepa manejar la marcadora, el que sepa quitarla y ponerle el seguro y sobre todo el que no se disparen de cerca. Después los llevamos a vivir la experiencia con juegos dirigidos. Empezamos con un juego muy sencillo que es el robo de bandera y terminamos con un juego muy, muy divertido que es Exterminio 20. El gocha, de alguna manera, logra que las personas se involucren más en lo que es la planeación, en lo que es la estrategia y busca objetivos. Estos objetivos se consiguen en el gocha. Tenemos programas vivenciales de capacitación donde va a haber un moderador, va a haber un capacitador que los pone a ver esos valores necesarios para el trabajo en equipo. Si no hay planeación, si no hay estrategia, si no hay liderazgo, entonces no ganamos el juego del gocha. El gocha desafortunadamente se ha etiquetado como que me duele, se ha etiquetado como que te lastima, se ha etiquetado como que es de guerra. Y no, aquí en Gochalandia nosotros tratamos de que no sea así. Une a la empresa, une a la familia y sobre todo se divierten mucho.